Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacón, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta desde sin mirarme, pero tu mirada ya no puede pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy tinta, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunas comas pesan, pero al final, pero al final, pero al final Todos me amaran No hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraban en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacón, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta desde sin mirarme, pero tu mirada ya no puede pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy tinta, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunas comas pasan, pero al final, pero al final, pero al final Todos me amarán